Hola hola mis chicas y chicos Cosmo, el día de ayer la más pequeña del clan Kardashian acudió a su cuenta de Instagram para felicitar a su pareja Travis Scott por tener la canción y el álbum número 1 en esta semana. Pero en este proceso Kylie no solo consiguió demostrar lo orgullosa que está del padre de su hija, sino además que algunos fans especularan sobre su estado de relación con el rapero. ¿Quieres enterarte de todo? Bueno aquí en Chicas Cosmo te presento, la última publicación de Kylie Jenner confirma que se comprometió en secreto. Así como lo oyes, Kylie Jenner publicó una muy linda foto de ella con su pareja con un aspecto sumamente romántico en su cuenta de Instagram el día de ayer por la noche. Pero quizás lo que más llamó la atención de todos aquellos que hemos visto la imagen es que decidió agregar un emoji con un anillo de diamantes en la parte superior de dicha imagen. La directora ejecutiva de Kylie Cosmetics no agregó ningún otro detalle o algún texto explicando exactamente qué significaba dicha imagen. Por lo que obviamente todos los fanáticos quisimos contestarnos esta pregunta. ¿Qué está tratando de decirnos Kylie Jenner? ¿Acaso significa de que ya está comprometida? La verdad es que Kylie es una persona bastante reservada. Solo basta recordar cómo ocultó su embarazo del público durante los nueve meses completos que tuvo a Stormi en su vientre. Así que nos queda bastante claro que esta chica es capaz de guardar muy bien un secreto e incluso de mantener un compromiso y una boda secreta. Por otro lado, tanto ella como Travis han estado llamándose mutuamente maridito y esposita. Así que aunque son apodos bastante cariñosos, nos hace pensar que probablemente lo que desean es que la relación vaya un paso más adelante. Por lo que todo este asunto del emoji podría significarse que realmente Kylie Jenner ya se comprometió o tal vez tan solo se trate de algún chiste interno entre la pareja. De cualquier manera, no cabe duda de que estos chicos están sumamente enamorados y que hay que estar bastante preparados porque vaya que parece que las cosas van bastante en serio. Mientras que por el momento ambas partes han decidido mantener a todos los fanáticos adivinando exactamente en qué situación se encuentra su relación, lo más importante y que hay que tomar en cuenta es que ellos sean felices y es que ellos se encuentren bien. Como siempre espero que este video te haya gustado, le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraré lo mejor de tus artistas favoritos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos a Cérica, a Yelen Bellido, Canica Naicha, Marcos Castilla, Sofía Aguilar, María José Zambrano, Giancarla Jocelyn García Ortega y Darlene Santos, Moni Valencia, Camila Zabaleta, Chel y en especial a Angélica Alza. Gracias por ser la primera persona en comentar el video llamado. Kendall Jenner regresa con Ben Simmons. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Besitos faranduleros. Adiós.